hola chicas que tal estáis? yo estoy estupendamente a que no se ve donde estoy adivinad cantasol de como te pasó estoy en alcantarilla en acción Murcia todavía no he entrado ahora vamos a entrar vamos para adentro hola buenos días bienvenidos bienvenida estoy haciendo blog live o blog live en este canal y son compras de acción pues os voy a enseñar que ayer estuve en alcantarilla pues lo primero me llamo mercedes y este es mi canal vuestro canal quería enseñaros unas compras porque ayer fui a alcantarilla en Murcia y entonces compré hice una compra bastante grande en acción y quería enseñar la que vamos a empezar todo un poquillo rando hay cosas de limpieza y cosas de chucha y cosas de tecnología y cosas de crack hay de todo un poco y quisiera mostrarlo tomaron un café o lo que queráis y porque el vídeo va a ser un poquito largo empiezo lo primero que os voy a enseñar que compré estaba muy bien de precio me voy a poner de pie mira lo primero que compré fueron estos conejitos son de cerámica compré el conejo y la coneja que saldrá luego este que estaba mal envuelto y ante el temor de que se me pudiera romper pues lo saqué y lo puse aquí en la chimenea que no va en la chimenea aunque ya todo lo tengo adornado hoy el domingo de resurrección y lo tengo adornado de paso pero este lo quiero poner fuera porque el tamaño bueno es considerable me costó 6 euros cada pieza y bueno pues me voy a llevar uno lo voy a poner aquí arriba para que no se me rompa y eso fue lo primero que os enseño sigo enseñando a ver mira que lo tengo aquí que lo abrimos ayer porque mi nieto quería 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 mirar el chucho son tweets traen 10 y cada paquete trae 2 está muy bueno ya sabéis ya lo conocéis todas y compré un paquetón de tweets que más compré siguiendo con con tema de hogar y cosas de sanidad compré estas dos cajitas bueno esta cajita que está hecha de bambú es un organizador veis la forma que tiene cogidos para poner uno encima de otro a ver si encuentro el otro voy a poner más cajitas valían a 4 euros cada uno son de bambú entonces esto lleva unas pestañas ahí abajo que se encajan aquí ven y para poner rotuladores tijeras en fin todo lo que usamos las escraperas pues lo cogí vale para cubiertos para útiles de cocina no sé de la patata el abridor el cascanuece lo que queráis bueno y cogí estos dos me parece muy limpio había más grande pero yo más grande no lo quería porque si no se me cae por ahí dentro y lo pierdo todo así que compré estos dos que más voy a ponerla aquí en el suelo para que no se me caiga mira encontré varios tipos de pintado entonces como yo a las chicas que sigo hablan muy bien de ésta la cogí para aquí y cogí la gama de colores que había veis cogí esta cogí esta en verde en torno verde y cogí esta y no me acuerdo si cogí alguna más si cogí alguna más ahora aparecerá aquí aparece otra la gama de los rosas rojos que también los cogí o sea hay 6 1 2 3 4 5 6 creo que cogí cuatro nada más las que había que más mirar cogí troqueles que había mucho y entonces dije bueno pues me voy a ir a unos cuantos y cogí bastante alguno hasta repe porque porque creo que para lo inter y tal me parece que bueno que alguna le pueda alegrar el día porque la verdad es que esto van un dinero y aquí en action pues lo tenemos bastante asequible y cogí pues bastante mira quería poneros mira quería poneros por si los que estaban repe pues enseñaron los dos veces cogí esto que son unos zapatitos de niños un chupete ve y pone ahí hello lit lit body parece que pone sí hello lit baby ve cogí este cogí este que es un básico no lo cogí muy grande para poder dejarlo aquí y trabajar aquí con ellos porque aquí los troqueles grandotes grandote en la máquina de aquí que yo me queda con una de las de acción no me van a coger no es como la visión plus entonces los cogí que fueran más que me entraran cogí este básico que bueno vale para todo a un sinfín de cosas lo podemos troquelar doblarlo por la mitad y hacer la parte de arriba de un packaging adornado cogí este otro que bueno este otro mira se le puede hacer como una entrada así no sé para un álbum me gustó y para lo que no es un álbum también este que más cogí este que son cuatro llaves que me parecieron muy monas también y cogí un paquetito cogí este que es muy chiquitín que es una flor con sus hojas cogí este de bocadillo yo tengo sellos de bocadillo pero troqueles de bocadillo no tenía y entonces vi este y lo cogí cogí este muy pascuero veis que es una caseta de pájaros con una ramita y un pajarito y de este cogí dos cogí este otro que es una mariposa que me parece muy bonito con ramita y pone sonríe snail me parece también muy mono de este también cogí uno creo lo voy poniendo aquí porque cada uno depende del packaging que lleven tienen un precio o tienen otro mira cogí este que trae tres tres medallones grandes y es para hacer como una especie de paisaje aquí está un paisaje lleva hasta una butaca cogí este que son mandalas también viene de tres en tres y esto es otro que le a juego otro que le parecen en 3d se puede hacer en 3d y si no pues uno a uno este también me gustó mucho de esto de 3d cogí este también que es para hacer como te diría yo una escena de una ciudad y lo podéis ver ahí una escena de una ciudad tienen tres también se pueden usar juntos poniéndolo por capa o de uno en que más que mirar cogí este que es como una bombilla pajarito y ramaje no tienen por qué usar juntos lo puedo usar por separado pero bueno aquí está lo que hace y me gustó y como yo no sé cuándo voy a volver dije bueno pues lo cojo ya porque si no me puede perderla sin ellos así que lo cojo ya mira de estos y este también que me parece muy bonito son hace una dos esquinera una parte como si dijese un adorno y como un marquito que podéis poner un espejo podéis poner un cuadro una foto enmarcada o no sé qué más y aquí hay otra de la casita de pájaro 3 cogí este que es una base básica básica esto es básico para todas trae tres tamaños y me pareció que estaba bien no sólo grande grande y eso sí que me va a entrar por la máquina mía mira cogí esto que es un bocadillo con un corazón en medio muy chulo pues tampoco es muy grande cogí esto que son tres tas que me parece muy chulo que puede dar mucho juego cogí este que bueno es un paisaje mira este se puede meter en la máquina pues que corta porque son finitos si llega a ser troquel así de grande en mi máquina de aquí no entra entonces como este veis que va por por tiritas entonces este si entra y se puede hacer pues mira todo esto y me pareció que también podía estar bien también lo podéis cortar si no lo queréis tan largo en fin trae hierba trae árboles trae una carretera trae casa trae una valla me pareció bonito y lo que más os enseño tan como vayan saliendo vale a ver mira cogí aquí porque os he escuchado que el taqui de la acción es muy bueno pues cogí dos tarritos tampoco dije bueno pues con dos el otro estará por ahí ahora saldrá voy a quitar de aquí los troqueles para poder ir poniendo aquí encima más cositas que más mirad compramos esto para él para el reloj una correa de reloj de no me acuerdo cómo se llama ahora que yo estoy muy descontenta con él tengo que decirlo porque la batería no me dura ni me bueno yo me lo pongo a lo mejor a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde y hasta acá la batería y es de iphone pero no me dura nada bueno compré a ver este que es un estuchito redondo para guardar los ipod precio no lo sé tengo ahí pero no me voy a poner mira tengo aquí la lista pero no me voy a poner a buscarla porque oye date la vuelta tú que miras para allá pero no me voy a poner a buscarla porque lo primero que ellos tienen su código y lo segundo que yo me voy a empezar a buscar mirad compré esto que qué es esto esto es home decoré estos son unos enchufes que lo que tú enchufes aquí lo puede encender desde la distancia con este mando se pueden enchufar pues hasta 1 2 3 4 5 cosas aunque éste solamente viene con dos enchufes tendríamos que comprar enchufes por separado pero el mando tiene para 5 y lo quiero para aquí vale para para aquí para para casa para ponerlo en una lámpara y es más os enseño que vi esta taza de desayuno mirad qué bonita rosa pero un rosa muy bonito con esto dorado y el gollete el donde se debe el ribete de arriba el gollete de la taza es dorado este dudo yo mucho que se pueda meter en el microondas ya sabéis que cuando metemos en el microondas pone taza de café cuando metemos esto en el microondas lo probaré y si no pues no se puede meter en el microondas pero ahora para el verano para el café con hielo o el colacao fresquito viene genial cogí otra también me gustó mucho que esta en vez de ser dorada lo lleva en plateado mirad es esta veis que lo lleva plateado mirad qué bonita es y me gustó y cogí una de cada esta yo creo que sí ah pues no pone que en el microondas no se meta mirad pero bueno veis que lleva ahí una cruz pero bueno para ya os digo para cosas fresquitas y tal y ésta tampoco pone ahí que para el microondas que ya lo he visto ni para el horno ni para el microondas para la lavavajillas sí lo pone ahí lo pone en estos dibujitos de aquí ni para horno ni para microondas pero bueno yo no tenía el pensamiento de meterlo después compré unos vasos porque yo sigo a una chica que es creo que japonesa que hace hondeko se llama Amelie y ella coge y con estos vasos hace taza compra anillos los suelda o los pega aquí muy bien unos pedazos de anillaco que no vea entonces después metes el dedo y tienes para beber y me gustó dije voy a probar a ver si me sale y compré este en rosita y compré otro más que lo tengo aquí te lo voy a enseñar ahora esto que también mirad qué mono me pareció buenísimo y ella le pega aquí los anillos esos que venden en el chino que llevan una cosa redondita que se pueden hacer más grande y más chico pues yo creo que ella lo pega por la parte redondita con resina epopsi no con resina UV se pega muy bien y entonces en lo que abriría y cierra ahí le hace le pegas cosas y te dan la mar de mono y entonces me gustó la idea dije yo voy a probar y bueno y compré este había de un montón de colores y yo me traje este porque fue el que más me gustó que más tecnología o bueno yo compré esto que es una luz solar led que vale para tiene sensor de movimiento lo pone por ejemplo en la puerta de salida a la terraza y cuando pasa o cruza está siempre apagada cuando tú pasas o cruza y es de noche se encendería se carga por aquí arriba que tiene un panel solar estoy diciendo que se carga por donde ilumina tiene un panel solar y ahora lo enseño vale que es que tengo que abrirla con las tijeras mira encontré este cepillo de limpieza de las cerdas son de silicona y es para darle a la olla a las sartenes me llamó la atención y valía no sé si valía 50 céntimos 60 céntimos y me traje uno a ver qué tal va bueno y por último bueno de esta bolsa compré también estos tenis para jefe que dije mira que mono y para ahora y tal pues le cogí esos zapatones bueno voy a meter todo esto que he sacado en la bolsa para poder enseñaros una poquita de cosas más esto todo lo que así como de limpieza y eso si me permitís creo que lo voy a dejar aparte y me encontré estos dos paños que son no es microfibra yo creo que no es para los cristales y cogí este que es rosita valían barato y este en celeste y lo quiero pues para limpiar puertas y tal no es microfibra no es es como una valleta de cristales no sé si aquí pondrá a ver paño de microfibra pues en microfibra pero no el que tiene los bultitos para afuera no no este tiene un tacto como de piel de ángel y cogí estos dos que más mira compré este paquetito de huevos de paspa son de plástico y vienen miras que bonito vienen pintado me pareció muy mono trae random dos amarillos dos verdes dos rosas y dos blancos y cogí este paquetito compré esto que lo he visto muchas compañeras que son pegatinas de pollito de conejito de huevos traen un montón son de espuma de goma eva supongo yo que será y traen 200 stickers y cogí un paquetillo que más a ver este otro de huevo igual de plástico tan pintado traen a ver dos cuatro seis y bueno pues por ejemplo para hacer una corona para hacer una casa de una guinalda colé para hacer una casita de pájaros me gustaron mucho y después cogí suelto que ya era lo único que quedaba mirad esto que son igual para colgarlo esta es una abejita me parece buenísimo ahí está este que es un borreito también de plástico pero el tacto es distinto y cogí otro que ahora saldrá mirad de home decor que hemos comprado que ahora os enseñaré unas dos mesitas de noche que recordáis en el blog que os dije que no teníamos un mesita de noche teníamos puesta una caja de amazon bueno pues ya hemos comprado las mesitas de noche y los tiradores que traen pues no no me gustan y entonces compré pues para ponerle tiradores y a las dos los tiradores iguales cogí de cerámica este a ver os enseño dos de cada eh para que salen los dos azules este que ahora saldrá el otro mirad cogí esta palangana para para pegar y tal cogí estas galletas que son huevecitos de pascua también de chocolate con huevecitos de pascua mirad cogí dos cajas de esta que ya os la he visto mucho dos packs dos packs de caja traen cuatro cada una y cogí dos estaba muy bien de precio como nosotros siempre nos hace falta os cogí dos esta es la camiseta que más ah mira aquí aparece mi doña coneja veis que os enseñé antes el conejito y esta es la conejita y esto lo voy a poner hoy en la puerta este sí que venía bien bien envuelto pero el otro sí este cojín no porque fuera bonito porque yo lo uso como relleno no porque fuera ni bonito ni feo un cojín no tiene nada un poquito de brillo y entonces ya lo que hago es comprar en seis las fundas de cojines como por ejemplo ésta ven que es de pascua y los pilas meto ahí dentro mirad aquí tengo otra ya está todo decorado de pascua y detrás mía de los largos tengo este estos son de chen y los tengo puesto aquí y este largo me viene muy bien para los riñones qué más os enseño compré flores había muchas flores cojí esta cojí los paquetes si me gustan además me recuerdan a las de prima la verdad cogí lacitos estos son en tono malva y blanco vienen con zanahoria polibélula con palote este que más mirad cogí esto que es en 3d 2 por 20 milímetros bueno traen dos botes y esto es se queda en 3d es pintura de relieve usar agua como usar la aguja como boquilla dosificadora para crear finas líneas tridimensionales a ver yo he hecho vidriera emplomada falsa vidriera emplomada y vienen el plomo viene como en esta una cosa así tomada que es lo que después se pinta con pintura de bombilla antes ahora ya no sé si habrá salido algo nuevo y se hacían con esto y se queda como en en relieve de 3d cogí esto que son de bambú son barquitas para servir aperitivo y tal pero yo pienso que para verano pues a veces una barquita y se puede decorar como tal y cogí un paquetillo valíamos barata y cogí un paquetillo mira compré dos de coco que yo no sé si estarán buenas o no pero la pinta son de coco y cogí otras más cogí dos veis aquí está la otra porque aquí somos fan del coco y cogí esta que también son del coco que creo que de esta cogí creo que una pero no estoy segura porque esto ya lo cogí porque fui con mi hermana y mi cuñado y mi hermana a la hora de comer ahí te como no se puede una y entonces pues no se puede cogí esto para mi chica para mi nieta que son gomitas del pelo así en tono brillante formando una piruleta también valían baratita aquí hay otra pieza que compré de pascua que es una familia conejera que son muy mona también es de atresina también costaban cuatro euros o una cosa así a ver cogí esto también de pascua bueno va a hacer un tour por la habitación hombre el bicho este a ver si se da vuelta mirad que mono esta es mamá coneja y es de de rafia y es monísima y cogí esta es la mamá y cogí el papa me encanta a ver cogí esta vienen a dos caras mira cogí esta que es de veranito ya o de coesta yo creo que más bien de san valentín que cogí mira bueno vale para todo me parece muy bonita cogí esta otra la hora del té y me gusta esta de verano ven que yo decía si yo cogí de verano con el flotador y tal por aquí me lo he añadido por el otro lado me parece muy bonita cogí esta que es más vintage pero no deja de ser bonita y yo creo que esta es pues yo creo que es de ahora de tipo primavera pascua no sé aunque el color es un poquito vintage es muy bonita cogí esta que es de a ver si lo pone por aquí bueno mira de cómicraft no sé de cómicraft no sé esta y por el tránsito así también muy campestre yo creo que es ahora es muy primaveral aquí vienen los huelecillos de codornices creo que me gusta que es muy a mí me gusta esta que es más a ver como diría yo más tipo costura más vintage e incluso yo diría que rozándolo esté en pan por aquello de esto pero bueno veis bueno tengo este que también muy primaveral de abejita con se pone pone ve ve be 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 life in este por un lado y por el otro lado hay panales abejitas bueno para banales abejita este es muy veraniego aunque aunque es vintage pero es veraniego mira que bonita me parece muy chula y por detrás mira, la pamela el chiringuito, bueno de todo, mira, esta que también es de como de cocina y por atrás tal cual ¿ves? son muy chulas, y después cogí tres colecciones de papeles de 30x30 había muchas pero de las que más me gustaron me gustaron esta que lleva purpurina en dorada a ver si, mira, glitter en dorado ¿ves? y es verdad que es vintage, pero me gustó porque es finita no es chillona ni nada no sé, yo tengo los dos extremos esta, que me gustó mucho cogí esta que lleva glitter plateado, estas dos colores son ya de primavera pero tienen unas ¡ay! las flores tienen unas flores y unas páginas pues muy benaniegas mira muy bonitas a ver, os voy a enseñar por encima mira esta de margarita que lleva el centro de la margarita es, que estoy aquí el centro de la margarita es de glitter ¿veis que ahí brilla? no sé, pues poneros hay de todo hay algunas más monas y otras más más normales mira esta que bonita es esta no trae glitter mira que bonita es es súper chula bueno pues esta y después por último cogí una de jardín que esta no tiene glitter ninguno pero me gustó mucho yo no sé si esta se la he visto yo a Eva de Scratchy Eva pero me encantó cuando la vi me dije uy qué papel es que trae unos papeles de pájaro y de mira qué papel no mire de pájaro y de flores que es ideal bueno y hay más mira este así tipo japonés es súper bonito este es muy bonito tiene un por lo menos para mí tiene me gusta mucho mira este otro en azul creo que es súper bonito y se lo vi a Eva y me gustó mira qué que diseño más bonito y y lo cogí lo encontré y lo cogí pues bueno esto es es la segunda bolsa y voy a pasar a enseñaros otras dos esperábamos mira Pascua encontré estos candelabros que sí que se pueden hacer pero me gustaron no valían caros y cogí un par de ellos porque ahí se pone la velita y me parecieron muy buenas es que se puede hacer esto es súper súper fácil y los vi ya que lo han hecho y dije bueno cogí un par de ellos ese y mira que está echando esto se puede hacer me encanta es súper bonito muy muy bonito esto es un décor lo pongo todo aquí mira encontré mira aquí aparece otra de de tinta esta que esta sería la número 4 por por aquí o sea que cogí 5 esta compré dos velas para los candelabros esta se me ha doblado un poco es que allí hacía un calor o hace mucho frío o hace mucho calor a ver si encuentro aquí el otro ah mira compré este pajarito que me encantó también muy mono había mucho y yo cogí este esto también de home décor yo lo pego con pegamento térmico a la corteza de ahí o a la orejita me gusta que más a ver de home décor también compré dos fundas de almohadas individuales y cogí la más grande que había había de varias medidas todas eran de 60 por 63 65 había y yo compré la de 60 por 70 que a mí me gusta que sobresalga por los dos las puestas también de home décor a ver si está aquí el pomo que me queda por enseñaros dos iguales compré y es este todos son en azul y la gama de azules y el azul que os he enseñado antes este compré dos ya os digo una para que para que todas las mesitas lleven en el mismo el mismo tono aquí estaría el otro que os he enseñado antes este y ahora aparecerá el otro mirad compré estas tijeronas no es para atrás la compré para la casa porque estaban muy baratas y son muy buenas y dije yo me las llevo y esto es para aquí para casa para una etiqueta para unas cortinas para lo que sea mirad de pegatina me encuentro que aquí aparecen estas dos también que es esta que es muy san valentoniana me estoy quedando sin batería porque esta noche no he cargado el móvil a ver que lo voy a cerrar esta y esta que de esta solamente quedaba una pero es buenísima mirad que bonita es de san valentino buenísima mirad por detrás y me parecía buenísima y me las traje aquí está el otro tarro de taqui que ya lo he recogido creo que a ver mirad cogí esta bolsa de frulería varia en azul esto me gusta mucho yo también la separo por colores estas que son tonos rosas y dorados cogí más me compré esto que es un mandala miradlo aquí de punto diamante mide de 30 por 40 centímetros también lo cogí allí cogí estas flores en 3D cogí dos paquetitos no son iguales también me gustaron compré este adhesivo que valía un baratillo y cogí este cogí este en tono amarillo y dorado así cerdita y este en verde que ya para el verano si alguna vez voy otra vez pues ya me paré de frulería en lila en rosa vale incluso trae alguno color ambas me gustó y me lo traje esto lo cogieron en este ah es un cubo para para recoger cositas todo el desperdicio del jardín de la poda de tal que más os enseño voy a poner esto aquí abajo esto es crack lo pongo aquí que más cosas varias mira compramos que creo que son brocas especiales para tornillos especiales también muy económico en el precio todo esto es de hogar ya casi todo es hogar compré esta bombilla que es como la que yo tengo puesta en el foco parecida ¿por qué? porque esta también se enciende y se apaga sola esta y es de las bonitas ¿qué más? mira compré estas dos que se enchufan a puerto USB y las quiero para ponerlas de lamparita de la cama como esto se puede doblar para acá se enchufa en el enchufe que tiene también USB ¿ves? y quedarían así cogido una para él y otra para mí o sea para su cama y para la mía ¿qué más? compré imposible que no hemos quedado el otro día en carretera sin imposible del equipo de Raditz un desatajador que me dijeron que era muy bueno es dos en uno este y yo cogí otro más mira cogí esto que es tres en uno es bluetooth ¿vale? es trípode es para los selfie y tiene control remoto también y me gustó y lo cogí había comprado una con había comprado una en lo de la vaca en Alejoz que no era bluetooth y lo perdí el primer uno de los segundos días o tercer día que lo saqué me lo dejé encima del restaurante compré sargento que no hace mucha falta dos el otro estará por aquí ahora os lo enseño compré esto que es una linterna es imán se pega al coche y viene muy bien ¿ves? también se puede colgar y también se puede rotar este otro esto ya son cosas de para casa un programador para el calentador para que se encienda una hora porque es eléctrico para que se encienda una hora y esté listo para cuando nos levantemos duchando y después se apague y antes de levantarnos se vuelva así no se gasta tantal ¿qué más? para pintar ¿sí? una bandeja con rollos para pintar aquí esto no tengo ni idea de lo que es esto lo cogió mi marido no sé lo que es ¿qué pone aquí? abrazadera de esquina fijación de tabla ah os paso una escuadra si se despega como los sargentos pero la escuadra una esponja para el coche para limpiar el coche queda abrigo no sé esponja anticondensación ah para los cristales para que no se empañen ¿qué más? aquí está el otro sargento de aprietas ¿qué más? mirad aquí aparecen más cosas de crack este que es un troquel de corazón que pone love muy primaveral es este de aquí esto que es un marco con dos corazones y este que también es 3D que ya os lo he enseñado antes que este es otro ah compré esta crasa esta macetita que era la única que quedaba para ponerla en el baño porque me hace falta algo verde y la compré para ponerla en el baño esta pero ahí ahora vamos al baño mirad compré esto que es para el coche y es una cámara es una cámara con su aguante y todo mirad como se pondría así en el coche ¿veis? ¿qué más? esto que no es que hay cosas que yo no vi que me parece que es una rasqueta cortadora y cosas de esas cosas ya del manita una luz led que además alumbra en un gollón las quiero para adentro de los armarios empotrados aquí hay otra que es wifi uy que le pica la espalda luz ambiental bueno no sé dónde lo van a poner pero lo he comprado otra luz de esta esto que también es para los armarios empotrados son luces ¿ves? y vienen fenomenal otras de otra manera también son luces para adentro del armario ¡ay! esto que son llaves que se pierden más que las 10 y 11 pues esto es un juego de llaves combinadas esto es un maris una palmatoria jodoba que no me salía la palabra aquí se mete la vela aunque está se me ha toquido un poco creo ahí me he metido la vela ¿ves? y es una palmatoria tengo una blanca también allí en mi cuarto y la quiero poner bueno pues todo esto es de hogar de casa para divertirse cada uno se invierte a su mano ¿veis? ahí suenan las campanas el domingo de resurrección y tenemos campanas estas botas que están tocando desde desde las yo qué sé desde una hora introspectiva desde las porque aquí la mesa ha sido muy pronto y ahora os voy a enseñar la última si me da tiempo tengo muchas compras que probablemente me voy a dar la última la última caramelitos de estos que van rellenos de chocolate es caramelo de chocolate me gustan mucho y están muy buenos y me gustan mucho calcetines culottes también estaban de oferta ayer esto es para lavarnos ¿qué más? toblerones que cogí uno tenía que haber cogido más toblerones ah esto lo cogí a ver si me animo y hago el el lettering cogí en dorado en negro pues estará por ahí bien plateado y son vienen tres retuladores con varias puntas y es para hacer caligrafía o lettering pues esto cogí de madera estos huevecitos que traen un conejito y huevecitos de madera cogí dos para pintarlo a lo íntegro igual que el que os he enseñado antes que os he dicho de lo de la vidriera emplomada falsa vidriera emplomada cogí este que es color plata y dorado a ver qué tal si no pues ya está ¿qué más? compré esto que es un puzzle de de arcoiris que quiero hacerlo a ver si me animo compré un blanqueador de dientes que está válido de oferta también a ver cómo va ¿qué más? me compré esto que es para pieles secas y aquí viene como se usa un esfoliante corporal para pieles muy secas o secas dice bueno yo lo voy a probar porque tengo la piel muy muy seca esto que nunca lo había visto es un jabón especial para eliminar manchas de materiales textiles y dicen que es muy bueno pero yo nunca lo había probado un juego de agujas de crochet de aluminio ¿vale? trae del 4 del 6 del 8 y del 10 del 3 del 3,5 esto más galletas de chocolate ¿qué más? a ver otro para alumbrar el armario empotrado mirad lazo esta vez en verde varias tonalidades de verde son muy bonas esto lo hace este lettering que yo he dicho que cogí una en negro pues aquí está este está ayer de offer estas que son encajitos cogí tres ese este y había por ahí otro más que ahora aparecerá y este que era para hacer lettering y este rose gold cogí cuatro ¿qué más? mirad cogí esto que diréis cogí los paquetes y entonces esto pues no sé que me gusta pues para donar un enlace mail o una cajita y tal me gustaron y cogí dos cogí esto que es un pincel para el de cocina que me hacía falta comió un sapedrillo cogí para el enlace de pasta y chocolate y los que me sobran pues a comérnoslo a nosotros ¿qué más? ¿qué más? ah mirad cogí estos washi que en dorado y en rosa estos que son otro os dije he cogido tres pues este es celeste y gris grama de celeste y gris a las chicas pues estos que son gomitas y pasadores también a ellas el señor conejo que está aquí de gracia que ahora lo voy a poner es muy mono esta pareja los dos la verdad que tenían cosas muy monas otro para los armarios empotrao el taqui que es más este que viene en tono maquillaje y rosa bueno y un blanco este es el desatacado que yo compré que es de dos componentes que es muy es que mi lavavajillas allí donde yo vivo en Melilla me atora un montón la tubería he dejado de usar el detergente en polvo de lavavajillas y lo he hecho líquido porque es que me sale cada tapón que no vea y yo le he hecho su le he hecho su sal le he hecho su abrillantador y después le he echado esas que son que llevan es de polvo en pastillas y llevamos una perla roja en medio no lo vuelvo a usar me ha hecho vamos me ha atorado todo toallita higiénica y os enseño estas fuentecitas que mirad son florecitas así como flores de almendro y de las que yo he dicho en la floritura en verde que trae varios tipos de verde y en cremita y en cremita bien hecha ya la mezcla que más ay mirad que nada compré esto lo gocré creo un poco para que va que más y compré canso blanco esto para ponerlo en el cuarto de baño para poner los geles los champús no sé para ponerlo en el cuarto de baño el negro colonia de caballeros que compré en formato pequeño este este me gustó mucho como huele este huele muy bien para mí cada uno tiene su gusto a ver compré este rojo creo que cogí este rojo y mirad ese me gustó tanto que me traje este este me traje tres porque me gustó un mollón y este ah que este es de señora es que también me gustó mucho como huele este cogí uno para mí y cogí este que me gusta como huele que se llama me gusta mucho como huele porque me recuerda cuando ya te la he echado me recuerda al olor de la mostela de los niños chiquititos y me gustó mucho y me traje esta ¿qué más? una caja para guardar cosa mía se abre por aquí y por el otro lado valía ya se ha subido también creo 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 que tenía 399 algo así o 359 no me haga mucho caso ahí y este es el otro tirado que me faltaba que me aparecía y ya está aquí ¿ves? tengo el otro tirado cuando lo ponga lo enseñaré cogí esto porque yo soy una chica que se llama Carmen mi esencial style que habla mucho del perborato y tal y yo nunca lo había oído y que lo encontré allí y lo compré compré en el carro esto hay que mantenerlo fuera del alcance de los niños es de la misma marca que el jabón porque incluso no sé tengo que leerlo pero yo creo que incluso puede picar las manos y ya por último cogí 3 paquetes de pegatina de la buena 3 paquetes 3 libritos este es uno a mi mamá y yo compré esta porque dentro de bueno que sí para unos paquetes para tal pero la veo un poco un poco infantil no sé no me terminan de bonita 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 bueno no sé bueno a mi me atas a eso sí pero no sé muy dibujito y esta que dentro de lo que era así como la más la más serie y tal pero tampoco es paquera corte pues esta si queréis verla con más de sentimiento la enseño en la mesa pero no sé yo creo que podía ser de que podían hacerla más como las otras pegatinas y ya está se acabó eso y aparte las bolsas que no llevábamos bolsa las llevábamos en el coche como siempre y compramos estas bolsas que son de primavera y por allí compré dos de primavera y dos de primavera y dos de primavera y dos de primavera y ya está ahora vamos a ponernos a colocar y espero que os haya gustado feliz pascua para todas y nos vemos pronto cuidaros que chaito que chaito mira que estoy en acción mira que estoy en acción bueno pues vamos a ver lo que hay y comenzamos el recorrido aquí lo único que conozco tengo la tarjeta perdón la pita es una aplicación la tengo todo esto es de susurro y lo que queda aquí ¿qué te ha parecido las primeras impresiones del acción de aquí? está bien debe de ser que no viene mucha gente porque están de vacaciones de semana santa no entres para acá con lo que ya está pagado claro Marco pero muy amable la verdad la verdad la verdad muy bien no la verdad que sí bien que no viene mucha gente que no viene mucha gente